¡Muy buenas señores y señoritas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a este mi canal y cada vez el de más gente cuando el Menda hoy vuelva a estar presente con un nuevo vídeo de este gran juego llamado Dislike. Espero que lo estoy disfrutando, todos los que no habéis empezado a jugar, pues creo que es buen momento para ello, así que hoy vamos a hablar un poquito del evento que tenemos activo del señor Oli. Vamos a hablar un poquito del personaje también, yo no lo he sacado, lo podéis ver por los directos que hago todos los días en Twitch, si no estáis suscritos, si no me seguís y demás, tenéis los enlaces en la parte de la descripción, espero que os unáis. Después de este vídeo seguramente haga un nuevo directo, así que bueno, os espero por ello a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que trae este nuevo evento, ¿vale? ¿Qué es este nuevo evento? ¿De qué va a ir? Bueno, este nuevo evento, pues como ya veis en pantalla, tiene un aumento de probabilidad de obtener a Oli, ¿vale? En nuestros Summons y demás. Y bueno, empieza el 31 de marzo según esto, pero obviamente no tiene nada que ver, porque no es el 31 de marzo cuando empezó, sino que fue el 31 de mayo, hasta el 13 de junio. Tenemos 14 días ahí por delante, dos semanitas, muy ricas para ir haciéndolo, ¿vale? Durante el evento aumentará la probabilidad de invocar a Oli desde los tocadiscos de oro. Yo no lo he notado así, pero bueno, y en general la gente tampoco lo ha notado, así que bueno, pocos Oli's he visto por ahí, he visto alguno, es cierto. Pero no ha sido una cosa que digamos, guay, impresionante la cantidad de Oli's que han salido. No han salido una gran cantidad de Oli's. La verdad es que en parte, hasta, es de agradecer, ahora hablaremos un poquito de él, ¿vale? Durante el evento, bueno, espérate, vamos a seguir por ahí. Las probabilidades de conseguir el expert legendario se duplicarán durante el evento. La probabilidad adicional de invocar a Oli expirará después de adquirirlo. Es decir, si yo las adquirí una vez, pues ya no tienes ese drop supuesto para poder obtenerlo. Durante el evento puedes reclamar discos de oro, a Blimmon, legendarios, tras sacar las veces suficientes el tocadiscos de oro. Claro, lo veremos también. La siguiente regla sigue vigente para este evento si se garantiza un expert legendario, tras invocar 119 veces fallidas, como me ha pasado a mí más de una vez. Así que, no pasa nada. La estrella solitaria se debloquea para los jugadores de nivel 20 o superior, ¿vale? La estrella solitaria es el evento que ahora vamos a verlo. Igual, dice que del 31 de marzo, error, por parte de los desarrolladores de Dislike, 31 de mayo, hasta el 14 de junio, ¿vale? Aviso, después de las 12 del 14 de junio, este horario es horario de Greenwich, ¿vale? Son dos horas más si estamos desde España. Si estáis desde Latinoamérica, me pilláis un poquito a contrapié, porque hay demasiados horarios de diferentes zonas de Latinoamérica. Pero bueno, más o menos podéis hacer el cálculo, ¿vale? Esto sería las 2 de la mañana hora española, las 12 horas de Greenwich, así que a partir de ahí echamos cuenta, ¿vale? El mapa no estará disponible, todavía podrás ir al panel de las tiendas del evento y las tareas del evento para recoger recompensas en caso de que lo quieras dejar para el final. Cada uno es libre de hacerlo como quiera. Detalle del evento, los mapas del evento se desbloquearán durante el evento, completa las historias y escenarios del mapa para obtener a Meredith, ¿vale? Yo lo he desbloqueado esta mañana. La Esper Épica del evento Viento, perdón. Y otras recompensas en las tiendas del evento. Vale. Entonces, ahora mismo tenemos solamente activo una parte de la historia, ¿vale? Dicen que la historia está muy bien, yo sinceramente lo que hice en la historia fue skip, skip, skip y skip. No he sido capaz de pasarme la 6, no voy a engañar, no he sido capaz. Intentaré ver las formas más eficientes o cómo conseguirlo. La verdad es que en auto me hago la 5 fácilmente, pero la 6 no soy capaz ni de pasarlo ni en auto ni en normal. Lo suyo sería hacerlo en auto, pero bueno, de momento pues la verdad que me cuesta bastante. Ayer The Father, para los que no estéis en los streams, comentó cuánta energía habría que gastar en total durante el evento. Y más o menos sacó la conclusión de que sería una 5.000 de energía para llegar a completar toda la tienda que tenemos por aquí, ¿vale? Toda esta tienda. Había gente que decía que no era recomendable. Yo sinceramente, viendo la recompensa GT de Adam, ¿vale? Y sacar un personaje totalmente gratis y demás, yo lo veo. Yo lo veo bastante factible. Tened en cuenta que tenéis 20 días para esta tienda, para esta. Tenéis 14 días, pero bueno, no está mal porque recordad que esta tienda solo vamos a tenerla durante una semana. Es decir, en una semana habría que intentar desbloquear todas estas recompensas, que si no lo haces, pues yo sería selectivo, ¿no? En plan, me pillaría la personaje, obviamente. Una vez que pillara la personaje, pillaría el disco brillante. Que te va a salir un expert normal, básico, azulito de toda la vida, sí. Pero bueno, yo pillaría esto. Esto lo dejaría un poquito para más adelante y me pillaría estos cuatro, ¿vale? Son muy importantes para evolucionar a los personajes. Entonces, luego ya, si has cogido estos cuatro, pues sí, pillaría los disquitos porque bueno, al final no vienen más. En cuanto a las reliquias, bueno, el bonus de reliquias también viene bastante, bastante bien. Tened en cuenta que otorga un bonus de colección de reliquias del 50% durante dos horas. Si vais a tener dos horas activos en el juego y vais a aprovechar esto, pues os va a venir bastante bien. Tened en cuenta también que este fin de semana, creo, no sé si es el fin de semana o el domingo, creo que va a ser más bien el fin de semana, tendremos por dos de reliquias, ¿vale? O sea, tendréis que gastar energía como cosa a cosa. Así que bueno, aprovecharlo. Y no sé si será acumulativo, seguramente no sea acumulativo. Pero si fuera acumulativo, oye, estamos hablando de casi un, bueno, casi no. Directamente de un por tres de reliquias. Lo cual está muy, muy, muy interesante. El oro, si os sobra y tal, pues bueno, aquí tenéis literal dos millones de oro. Que os vienen bien, porque para mejorar las reliquias y demás vienen bastante, bastante bien. Las energías nunca sobran. El paquete de reliquias único al azar, ¿vale? Está bien, porque contiene una reliquia superior de seis estrellas o superior al azar. Pues obviamente va a venir bastante, bastante fresquito. Tenemos cinco intentos. Y aquí tenemos lo mismo, pero con cinco, ¿vale? Y en este caso tenemos ocho intentos. Estos dos me parecen bastante, bastante interesantes. Y luego ya dejaría para el final estos de aquí, ¿vale? Si ya os sobra mucho y vais muy sobrado y habéis parado muchísimo, pues sí. Pillar todo el oro por aquí. Pillar el oro por aquí. Pero bueno, yo pillaría sí o sí lo que he dicho antes. La personaje. El discito este. Por lo que suene. Lo mismo suena la flauta o lo mismo suena el trombón. Y la hemos cagado. Y obviamente los Starimon y los bonus de reliquias junto con estos dos conjuntos de reliquias, ¿vale? El resto ya es opcional. El disco obviamente viene bien. Las energías siempre van a venir bien. Y el oro yo lo dejaré un poco más de lado junto con los Xperimon, ¿vale? Esa es mi opinión. Ya próximamente tendremos esta tienda. Y aquí obviamente pues no es por nada, ¿no? Obviamente el Abilimón legendario tendría que caer. Los Xperimon legendarios pues también deberían caer. Las gemitas que serían 300 por 600 puntitos. Podríamos planteárnoslo. Las soleadas estas también nos vienen bastante frescas para subir de nuestro quesito a nuestros personajes. Entonces no está nada mal. Y los Abilimón de los épicos también están bastante bien. Y luego lo vamos a tener un poquito lo mismo que antes. Pues igual, ¿vale? En cuanto al evento... Poco más. La verdad es que yo, repito, la historia me la he saltado como un descosío. Hay gente que dice que está muy bien. Yo sigo intentando saber cómo pasarme el 6 para desbloquear el resto de la historia. Lo conseguiré en algún momento. Y bueno, como ya sabéis, obviamente tenemos por aquí los Summon del personaje. Ya han dicho antes que teníamos una probabilidad aumentada de obtener a Oli. La verdad es que en mi caso no ha sido así. En el 90% de la gente no ha sido así. Pero en parte me alegro. ¿Vale? Bajo mi punto de vista me alegro que no me haya salido Oli. Porque por lo que he estado viendo, analizando y entendiendo el personaje... Quería ser un batiburrillo de cosas. Como dirían algunos de los grandes seguidores de este canal. Sí, un batiburrillo un poco raro. Y al final ese batiburrillo se ha quedado un poquito en nada. ¿Vale? Es un personaje que quería servir para todo. Y al final casi no te sirve para nada. ¿Vale? Porque para lo que vas a usar este personaje puedes usar cualquier otro. Pero si hay un personaje... Bueno, aquí tenéis también las recompensas. Mirad, 270 veces que le he tirado a este bicho. Y me he comido un mojón así de gordo. ¿Vale? Pero bueno, no me quejo porque me ha salido el que para muchos... Es el personaje legendario escondido. Y el personaje que realmente merece la pena de este banner. O de esta nueva actualización. ¿Vale? Que es esta señora de... ¿Si me deja pasarlo? Gracias. Esta señora es una mala bestia. Literal que una mala bestia. La he estado probando, la he estado testeando. Ya hablaré más en profundidad aproximadamente de ella. Y la verdad es que es muy, muy, muy potente. Así que bueno, si queréis verla y demás. Os recuerdo que en un ratito estaremos en directo. Haremos una tier list. ¿Vale? En general de los personajes. No sé si lo vamos a enfocar a mejores personajes de ataque. A mejores personajes de apoyo. A mejores tanques. A mejores controladores. Pero vamos a hacer una pequeña tier list. De el jueguito. Pues eso. Esto como ya sabéis. Los personajes son buenos. Depende para qué. ¿No? Para algunas cosas serán buenas unos personajes. Para otras cosas son buenos otros personajes. Y es un poco complicado hacer una tier list objetiva. En general. ¿Vale? Porque si lo hacemos en general. Si que es cierto que Oli. Pues te quería servir para todo. ¿No? Pero al final. Se ha quedado un poquito ahí en tierra de nadie. Así que nada señores. Espero que os guste muchísimo este vídeo. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Que estéis disfrutando al máximo el jueguito. Si no es así. Pues paciencia. Ya saldrán cosas nuevas. Como pasa conmigo. Y nada. Me despido por aquí. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Espero que dejéis un buen like en este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Ser buenos y... Bye bye. Bye.